Saludos amigos de Depor13.com, les saluda Pedro Alemán desde las instalaciones de la Noria de Cruz Azul, ya que esta tarde se hizo oficial la presentación de nuevo refuerzo para el conjunto celeste. Se trata de Giorgio Yakumaki, quien llegará al conjunto de Cruz Azul para competir por un lugar en la delantera del cuadro que actualmente comanda Martín Anselmi. Tuvimos las declaraciones del jugador griego y esto fue lo que nos dijo. Bueno, el año pasado nos enfrentamos a Cruz Azul cuando yo jugaba para Atlanta en la Leagues Cup. Así que desde entonces empecé a seguir un poco la liga y a Cruz Azul. Entonces, como Cruz Azul mostró interés en mí, comencé a seguir todos los partidos. Vi todos los play-offs, cuartos de final, semifinales, finales, cada partido. Y creo que el nivel aquí es más alto. Estaba muy emocionado. Quería hacerlo realidad. Y Cruz Azul me demostró lo mucho que me quieren. Y eso fue un factor crucial para tomar mi decisión, para decidirme. Bueno, al principio solo hablaban con mi agente. Entonces, él me dijo que estaban interesados en mí y me preguntó si yo también estaba interesado en trabajar con Cruz Azul. Y le dije que sí. Que quería que sucediera, pero primero quería hablar con Iván y después con el entrenador, con Martín, para que ambos me dieran su perspectiva. Primero Iván, sobre el equipo, el club, y luego Martín, sobre el plan para el equipo y para mí. Tuvimos una reunión todos juntos. Creo que duró 30 minutos, no más. Y me convencieron sin siquiera intentar convencerme. Simplemente me contaron la idea. Yo ya estaba emocionado por el atractivo fútbol. El Cruz Azul había jugado semifinales y finales. Así que creo que la expectativa para mí es, por supuesto, marcar goles. Y espero que si estoy sano, lo voy a lograr. Estoy emocionado y ansioso por comenzar los partidos. Para ser honesto, ya estoy visualizando mi primer gol en nuestro estadio, celebrando con los aficionados. Y creo que eso me quitará todo el estrés o algo de la tristeza que algunos aficionados puedan tener sobre mí. Me encanta, ¿sabes? Cuando llegué aquí por primera vez, me sorprendió gratamente. La forma en que los aficionados se acercaron a mí y lo apasionados que son por el fútbol. Es algo que extrañaba un poco. Lo viví en el Celtic, que también es un club enorme con aficionados apasionados. Y donde las expectativas son muy altas y lo echaba un poco de menos. Hasta aquí mi reporta, amigos y compañeros de Deport13.com. Yo soy Pedro Alemán, me despido desde las instalaciones de Cruz Azul y los invito a que nos sigan en todas nuestras diferentes plataformas digitales de Deport13.com para que no se pierda ningún detalle de lo que sucede con la máquina celeste. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.